La palabra de la asambleísta Lira Villalba. Muchas gracias señor presidente, reiterándoles el saludo a todos y a todas, y a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan y nos ven a través de los medios de comunicación. Nuestro objetivo primero es convocarles a ustedes compañeros asambleístas a que por un momento nos saquemos del chip de lo que significa la postura con respecto al sí y al no de la consulta. Porque esta resolución que queremos proponer no tiene ese objeto, no tiene el objeto de medir las posturas en función del sí o del no, sino el de ejercer directa y radicalmente una de las competencias más importantes que tiene esta asamblea que es la de fiscalizar. Y como habrán escuchado, el objetivo que lleva esta resolución es la posibilidad de crear una comisión especializada y temporal para que pueda investigar el accionar de esos funcionarios de la Corte Constitucional que no emitieron el dictamen previo a la consulta popular. Y lo hacemos, quizá muchos de ustedes y algunos de quienes ya he escuchado criterios anticipados dirán que la asamblea no tiene competencia para fiscalizar a la Corte Constitucional. Pero no se trata de eso, sino de la facultad que sí tenemos de exigir información y de llegar hasta las últimas consecuencias cuando se generan actos que dan conmoción social, que son de interés público, pero sobre todo que afectan el orden constitucional. Y en ese sentido, aun cuando sabemos que la Contraloría tendrá un rol primordial, es necesario que esta asamblea no se quede muda frente a una acción de negligencia de esta naturaleza. Es necesario, señores asambleístas, que no nos convirtamos en cómplices de aquellos que pusieron en riesgo el orden constitucional con demoras injustificadas. Han trascendido en los últimos días grabaciones inclusive de reuniones aparentes del Pleno de la Corte Constitucional, que merecen ser revisadas por este Pleno de la Asamblea Nacional. Se ha puesto en riesgo el orden constitucional. No solamente debemos defender la Constitución, sino también las cartas que han sido suscritas, los convenios suscritos por este país, en garantía de la democracia. Y en ese sentido, lo que queremos proponerles no está en contra de la expresión del pueblo ecuatoriano para que se pronuncien las urnas. Tampoco va a dejar que corrompan, o no queremos que corrompan, el ordenamiento jurídico que juramos defender, no solamente como asambleístas, sino como profesionales del derecho. Existen hechos que no vinimos a discutir, como la sesión ordinaria 50 del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Venimos a cumplir con el trabajo, mismos que no solo es legislar, sino también el control y la denuncia. Porque por eso luchamos en las calles para que los derechos nombrados en la Constitución tuviesen vía y garantías reales y efectivas para que se cumplan, para que se sientan que son de verdad. Vamos a defender el cumplimiento total de las normativas, a que no se utilice el ordenamiento jurídico del país como un instrumento. Y lucharemos para cambiar de ser un Estado de derechos, hemos luchado para cambiar de ser un Estado simplemente de derechos a un Estado social de derechos y justicia. Nuestra Carta Magna, en su artículo 104, determina como requisito taxativo un dictamen previo de la Corte Constitucional. Cuando existe una disposición de la cabeza del Ejecutivo, por lo tanto, una obligación de la Corte Constitucional era la de emitir el dictamen. Esta obligación se describe casi didácticamente en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en los artículos 100 y 105, donde se regulan protecciones para la libertad de las y los electores. Estas importantes y completamente técnicas observaciones y respuestas que debe contener el dictamen de la Corte Constitucional, que debe proteger y garantizar la libertad de los electores y las electoras, simplemente no se hicieron. Y no pueden pasar por un silencio cómplice de esta Asamblea Nacional. La omisión que regula el artículo 105 de la mencionada ley, y con esto termino, es lo que queremos poner en consideración de ustedes. Se han creado varias comisiones especiales. Esta tiene que ser fundamental, porque por encima de nuestros apegos políticos está la Constitución, las leyes y los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de la República del Ecuador. Muchas gracias.